Este día te voy a chingar Este día te voy a chingar Pero espérense tantito A ver, hace rato me presentaron a un muchacho de acá Regálame lo que sea tu voluntad para el primer lugar del niño Uno de los cien, uno de los doscientos Si te quieres cortar bien, ¿verdad? A ver, apláudale a mi amigo que hoy se va a poner dello para el primer lugar Eso me encanta de los locutores Porque me presentan muchos hombres con dinero ¡Y ahí está! ¡Fuerte aplauso! ¡Doscientos pesotes! Ahí está Espérame tantito Antes de que lo entrevisten ¿Habrá alguien que me regale otro billetito de a cien? ¿Quién dice yo? No se me amontone No se me amontone ¿De aquel lado? Ahí está Vente para acá Ahora sí, vamos a hacer la entrevista Vente, vente para acá Pásenle, pásenle Aquí está ¿Cómo te llamas jueves? ¡Bombón! Ven para acá, bombón Ándale de mí, para acá, bombón No te voy a hacer nada Como quiera ya aprendí a esquivar también ¿De dónde eres, bombón? ¡De guerrero! ¿De dónde eres? ¡De guerrero! Ya sé que eres de guerrero Ya estamos en guerrero ¿De qué parte de guerrero vienes, bombón? ¡Ay no, de veras! Estos hombres de ahora Les dan miedo a las mujeres Y más si les salen Grandotas, prietotas y encajadas A ver, mi amor ¿De dónde vienes, mi vida chula, preciosa? El terrero ¡Fuerte aplauso para mi amigo del terrero! Pero, ¿cómo te llamas? ¡Eso! ¡Andrés! Mira nomás A ver, párate, Andrés Recuérdate Voy a presumir Voy a presumir Voy a presumir el hombre Que me va a comer hoy ¡Uy! Viene nada más Peinadito Con rosario Y viene de rosa Dale, dale pues Gracias a tus compas Dale, vamos a seguir ¡Fuerte aplauso para la masa viejita! ¡Fuerte aplauso! ¡Incate, Incate! Persima la tierra Persimate tú ¡Párate! Pégate las rodillas Date unas cachetadas guajoloteras Ahora ven para acá Cachetea el todo Dale unas cachetadas guajoloteras Ahí está, ahora vente para acá Ahora sí ¡El sombrero! Y así Viene de fuerte aplauso ¡Fuerte aplauso! Y viene Se viene acercando la masa viejita del cubo ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Si es laomina! ¡Ya está! ¡Sí ¡Lo voy a dejar! ¡Soy bien! ¡Ya está! ¡Haya, higa puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Venganse para acá! ¡Ahí está! ¿Habrá una niña del tamaño de ella que quiera retar a este animal loco? ¿No? ¿No? Ok. Entonces vente para acá. ¡Ahí está! Señoras y señores, acabamos de ver el mejor torneo aquí en el cubo. ¡Vente para acá! Si ustedes creen... A ver mi gente bonita. Hay cuatrocientos pesos. Son cinco niñas, cuatro niñas. Cinco contigo, pendeja. Son cuatro niñas. Hay cuatrocientos. Yo siento que todas se merecen un premio. ¿Les damos de cien y cien? ¿O repartimos el primer lugar? Vamos a calificar el primer lugar y vemos quién nos regala un poco más. Vamos a sacarla. Ella fue la segunda estúpida. ¿Fue la primera? ¡Aplausos para la hija de la Pantera Rosa! ¡Vas ganando, no manches! ¡Hazte para acá! ¡Aplausos para la chica de la Trenza Dorada! ¡No manches, Marta! ¡Más ganando! ¿Cómo te pusieron de jineta? ¿No te pusieron un nombre? ¡La hija del canario! ¡Aplausos para la hija del canario! ¡No manches! ¡No me hizo bien feo! ¡Me dijo pinche toro loco que era de perro! ¡A ver niños! ¡¿Están contentos los niños?! ¡Todos parejitos! ¡A ver todos los niños! ¡¿Están contentos?! ¡Van a la escuela! ¡Chismoso! ¡Se me hace que ni van! ¡A ver! ¡Vamos a hacer una! ¡Ira otros 300 peluchones! ¡Ave María Santísima! ¡La familia! ¡Familia Duque! ¡Duque Mójica! ¡De allá mismo! ¿Y usted cómo se llama? ¡Chon! 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 ¡A mí que me pongan chon! ¡No es cierto, don Javier! ¡Mucho gusto, don Javier! ¡O cómo se llama! ¡Javier! ¡Ay, Javier! Bueno, ¿hay cuánto hay? ¡Vamos a calificar el primer lugar! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ah, estábamos! ¡A ver mis niños! ¡Dicen que van a la escuela! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ven las caricaturas! ¡Sí! ¡Vamos a ver si siento! ¡Vamos a teletriarlas! ¡Vamos a parrabiarla en dos partes! ¡Si yo les empiezo! ¡El Chavo de Ló! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí me entendieron! ¡Pero todos parejitos, eh! ¡El Chavo de Ló! ¡No! ¡El Pájaro de Ló! ¡No! ¡El Hombre de Ará! ¡No! ¡El Payaso tiene cara de marrón! ¡No! ¡Con cara de pe! ¡No! ¡Las señoras de aquí son bien chismó! ¡No! ¡Y los hombres son bien huevos! ¡Nueven por siete! ¡Nueven por siete! ¡Las muelas de verdad! ¡No me vuelve la gente! ¡Ven con el antiguero! ¡Me callo Madre! ¡Que yo sí me cagué! ¡No me de tanto saber! ¡Sino por qué ando despachos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a calificar! ¿Cuánto hay? ¡Eres bien pendeja para contar! ¡Cuéntale! ¡Sigue contando! ¿Cuánto va? Espérame ¡Aplausos! ¡Panamata viejita! Hijo de la chiquitita Creo que va a ser el primer lugar ¿Verdad? ¡Ay, con el de meterlo en pedo! ¿Y tú de qué te ríes? ¿Tú traigo bronca contigo? Vamos a ver ¡Aplausos! Y aquí va el segundo lugar Ustedes dependen quién quiere que sea En segundo lugar ¡Aplausos! ¡Para la hija de la chabela! ¡Ah, es de la pantera rosa! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Para la chica de la prensa dorada! Creo que va la hija de la panterita rosa ¡Aplausos! ¡Para la canaria! La revolucionaria mejor ¿Verdad? ¿Segundo lugar? Ella ya está en primer lugar ¡Aplausos para la mataviejita! ¡Segundo lugar! ¡Aplausos para la hija de la pantera rosa! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Ya ves? ¡Tenigo! ¿Y cuántas hay ahí? ¡Aplausos para la chica de la prensa dorada! ¡Aplausos para la de amarillo! ¡Tercer lugar! ¡Puarto lugar! ¡Ciento cincuenta! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Tercer lugar, ciento cincuenta! La hija de la pantera rosa, 200 Para ti Hija, hija ¿Vienes con tu mamá? Sí ¿Vas a la escuela? No ¿Vas al kinder? No ¿Tú sabes de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Azul Ahí está, ya se entregó el premio Gracias mi gente bonita del cubo Vamos a seguir con el jaripeo Si les gustó nuestro trabajo ¡Ahí viene toro! ¡Ahí viene toro! ¡Correle! Gente bonita de aquí del cubo Si les gustó nuestro trabajo Estamos más servidos que gracias a Dios Y por la gente tan bonita Por apoyarnos en la forma de trabajar De esa manera nos ganamos la vida Haciéndolo reír Olvidándonos un ratito De estas malditas enfermedades Que están saliendo Y... Tris, pasamos después de tercer cuarto toro ¿No? La verdad mi gente Yo quisiera pedirles Algo de todo corazón ¿Qué les parece? Gracias.